Mucho más grave, porque se trata de un tema de ingeniería social. Es decir, vuelvo al libro de George Orwell de 1984, es reescribir la historia. Todos recordamos que en el libro de Orwell estaban en lucha contra un bando. El Ministerio de la Verdad determinaba lucha contra Euroasia en vez de... Y ahora de repente decían, no, pues ahora estamos contra el otro bando. Y entonces se borraba y se decía que jamás, o sea, que Eurasia siempre había sido su aliado. Y por supuesto no podías decir lo contrario, a pesar de que tú sabías, si llevamos 10 años en lucha contra Euroasia, pues ahora no. Entonces, es lo que están intentando hacer. Por eso digo que es un tema mucho más grave, que afecta a todo. Porque por supuesto la izquierda, y especialmente Podemos, quiere cambiar radicalmente. Cambiar destruyendo, no evolucionando. Exacto, hacer una ingeniería social terrorífica que llega hasta el tuétano. Entonces, fíjate lo que tú decías antes, efectivamente, Alfonso Guerra, en varias ocasiones le han preguntado, y decía, hombre, vamos a ver, si algunos podíamos sentirnos oprimidos, bueno, pues éramos los socialistas de entonces, los que ahora tenemos 60 y mucho, 70, 80 años, y alguien dice, hombre, pero que me llega un chaval de 30, hablándome de la opresión franquista, no sé qué. Lo está diciendo Alfonso Guerra. Claro, por eso le ha costado que algunos ya le califiquen de fascista, de burgués, etc., igual que a Felipe González. De llamar fascista a Miguel Bosé, prácticamente. Claro, bueno, evidentemente. Que ya han perdido el norte. Pero porque, Borja, al final, los monstruos que tú creas muchas veces te acaban devorando, y es lo que les está pasando al Partido Socialista.